Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estoy de nuevo con vosotros. Para los que no me conoce, soy José Luis Oladana o Ferris el Mago. Bueno, hoy vamos a tratar un tema de educación infantil. Y ya no sólo eso, sino que tiene que ver mucho con la animación y con los papis y las mamis. Sí, sí, los papis y las mamis porque no es por meterme con vosotros, pero hay muchas veces que hacéis las cosas mal, que yo también, yo me considero, yo soy padre y también hago algunas veces las cosas mal sin darme cuenta. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Un niño patinando, le acabas de regalar un patinete y obviamente el niño no sabe patinar. Le regalas un patinete que te ha costado lo que sea, yo que sé, 30 euros, 50, 100 euros, lo que sea. Y le dices, venga chaval, patina. Le metes toda una equipación así para que no se caiga y demás. Y de repente, tan mala suerte que se cae, se revienta el patinete y aparte de eso, el niño se lleva la bronca. Es una cosa que les traumatiza, literalmente, les traumatiza a los críos. Entonces, tú imagínate eso, ¿qué te pasa a ti? Tú llegas, te coges un patinete que encima te lo acaban de regalar y con tal ilusión, qué guay, voy a aprender a patinar y te picas la leche y revientas algo que te acaban de regalar. ¿Cómo te sentirías si encima del daño que te has hecho físicamente, de la leche que te has metido, que te diesen encima una reprimenda de la leche porque la has roto, porque no sé qué, porque no sé cuál? A ver, papis, mamis, seamos un poquito conscientes. Si fueseis vosotros esos niños, ¿cómo os sentiríais si os echa la bronca por algo que se ha roto? Oye, mira, se ha roto, pues mira, mala suerte. Preocúpate del niño en vez del patinete. Ya indistintamente de la pasta que te haya costado o que os haya costado, el niño lo va a sentir, decir, oye, mira, pues mira, se ha roto, se ha roto, mala suerte. Vamos a hacer lo posible por arreglarlo. Pero el niño es el que ha sufrido esa caída, es el que psicológicamente dice, primero, lo he roto y segundo, el golpe que me ha dado me ha hecho daño. No tenemos que echarle la bronca, al contrario, tenemos que animarle. Porque si no, se crea un trauma de, le he roto, ya estoy colamboral por los suelos, yo ya no vuelvo a patinar, ya no quiero volver a hacer nada más, y esto es una mierda, no, vamos a intentar motivar a esos peques que realmente están nosotros. Lo primero, tenemos culpa también si no les hemos enseñado a hacer algo, cualquier cosa, indistintamente, cualquier cosa en la vida. Si nosotros no les enseñamos a una persona a hacer algo, ¿cómo pretendemos que por una ciencia infusa ya sepa? Y que encima lo haga bien. Oye, que bueno, hay gente que, por ejemplo, le pasa, ¿vale? De hecho, en mi caso, en muchas ocasiones, que no sé hacer nada y por una casualidad de la vida decimos, joder, qué bien, qué bien lo hago. Pero normalmente, siendo niños, no tienen por qué hacerlo siempre bien. Más que otra cosa, porque si no saben y no les enseñas, ¿cómo pretendes que hagan ese tipo de actividades bien? Entonces, es esto una pequeña reflexión para que penséis y para que os venga bien en la educación de vuestros hijos. Más que otra cosa, para que no, si hacen una cosa mal, terminen dejándola. Esto es un poquito ley de vida. Bueno, espero que os sirva de ayuda este consejo y espero veros en más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video!